Esta historia empieza en el planeta Arrakis, en el año 10191. Durante el día hay tormentas de arena tan potentes que pueden hasta cortar metal, por lo que los Fremen, los habitantes de este planeta, deben vivir escondidos. Durante las noches unos forasteros llamados la Casa Harkonnen roban un recurso natural muy preciado llamado Spice, para venderlo en el mercado negro. Así pues, los Fremen pasan hambre y muchas penurias, mientras que los Harkonnen se hacen ricos. ¡Hijos de puta! ¡No es justo! Lo bueno es que un día de la nada el Emperador Galáctico le ordena a la Casa Harkonnen que se marche de Arrakis, así que bien por los locales supongo. Ahora vamos a otro planeta, llamado Caladan. Aquí vive Paul, un chico de una familia poderosa y muy pudiente llamada la Casa Atreides. El muchacho ha estado soñando mucho con la tribu Fremen últimamente, en especial con esta chica, Chani. Por lo que lee y ve sobre los Fremen, aprendemos que ellos consumen Spice para prolongar su vida, y porque tiene Omega 3 y otras cosas muy buenas para la salud. El Imperio, por otro lado, utiliza el Spice como combustible para sus naves, pues éste les permite viajar a la velocidad de la luz. Por ello, este polvito es la sustancia más valiosa de este universo. Como sea, justo llegan representantes del Imperio a Caladan, y le dicen al papá de Paul, el Duque, que por decreto imperial su casa debe viajar a Arrakis, y conquistarlo para que puedan sacar el Spice sin resistencia de los Fremen. Y el Duque dice, Sí, claro, mister, no hay problema. Paul acude a Jason Momoa, un guerrero de la Casa Atreides, quien también es su mentor y amigo. El chico le cuenta que ha estado soñando mucho con los Fremen, y que lo ve a él con ellos, y luego lo ve muerto en el suelo. Y como Jason Momoa y los demás guerreros llegarán a Arrakis, Paul le dice que lo lleve en su misión, y así podrá protegerlo. Pero Jason Momoa le dice, No, son sueños, perro, estoy mamadísimo, tú tranqui. Paul ahora entrena con el mismísimo Thanos, en el complejo arte de la pelea con espadas, y este señor le dice que se toma en serio lo que viene, pues quizá debe enfrentarse a los Harkonnen. Y ellos son brutales y muy malos. Y hablando de los Harkonnen, ahora visitamos su planeta, donde Drax el Destructor habla con su líder, un siniestro y misterioso calvo. Drax está bien empinchado porque los hicieron marcharse de Arrakis, y han bajado sus ganancias, pero su tío, el varón, le dice, Tranqui perro, ya luego entenderás. Volviendo con Paul, vemos que su madre pertenece al Bene Gesserit. ¿Qué? Una orden de monjas espaciales con poderes mentales bien locos. Se supone que solo las mujeres puedan aprender estas habilidades, pero la mami de Paul lo ha estado entrenando en el uso de estos poderes. La líder de estas monjas entrevista a Paul, y le hace un par de pruebas de coraje y control, y nota que el chico tiene mucho potencial, tanto que podría ser el elegido. Un mesías que les ayudará a llevar a la humanidad a un futuro más brillante, igual que en la Biblia o en Star Wars. Estas monjas supuestamente trabajan para el Imperio, pero parece que tuvieran sus propios planes y son medio sospechosas. Paul y su familia llegan a Arrakis, y el planeta ya está ocupado, y parece que los Fremen no son violentos ni nada, así que por ahora todo chévere. La casa Atreides se instala en una ciudad protegida de este planeta, y está bien feo todo lleno de arena y con un sol inclemente, parece Tatooine de Star Wars. Mientras Paul aprendía más sobre este planeta y la tribu Fremen, es atacado por una especie de mosquito robótico. Igual el muchacho logra atraparlo con sus manos y destruirlo. Pero ahora es evidente que alguien intentó matarlo. Y mientras el duque y todos sus hombres intentan averiguar quién fue, vemos al líder de la casa Harkonnen, el varón, conversando con la líder de las monjas espaciales. Ambos están conspirando para matar al padre de Paul, por temas políticos. Igual la seña le advierte que no toque al chico ni a su madre, pues ambos están bajo la protección del Bene Gesserit. Y el calvo le dice, No, claro, señor, qué ocurrencia tiene mi palabra. Pero cuando la vieja se va, notamos que este man no tiene intenciones de dejar vivir a nadie de la familia Atreides. ¡Desgraciado! Después de haber estado viviendo por semanas entre los Fremen, Jason Momoa regresa y se reporta con el duque. Él le cuenta lo feroces que son los guerreros de esta tribu, y lo conveniente que sería una alianza con ellos. Y justo trajo a su líder, un tal Stilgar. Este señor es de pocas palabras y muy serio, pero cuando el duque le promete que respetarán sus tierras y sus comunidades subterráneas, el mister dice, Ok, todo bien. Y parece que este es el inicio de una existencia pacífica. Ahora Paul y su papi el duque irán a conocer el desierto de donde sacarán el preciado Spice, y se nos explica que, para sobrevivir en un clima tan extremo, necesitan estos trajes espaciales, los cuales los mantienen frescos e hidratados, y son confeccionados por nada menos que la tribu Fremen. Más tarde, ven cómo funcionan las excavadoras mecánicas, y cómo extraen el preciado Spice del suelo del desierto. También conocemos a la mayor amenaza de este planeta, los gusanos gigantes de arena. Estas criaturas de hasta 400 metros detectan los movimientos en el suelo, y llegan como una enorme ola de arena, devorando todo a su paso. Ahora simplemente hay que levantar la excavadora con una navecita, y luego continuamos con la... ¡Uy! Se le rompió una pata. ¡Mierda! El duque piensa rápido y ordena que todo el personal de la excavadora evacúe. Ellos los llevarán en sus naves. Y todos escapan bien rápido y tienen que apurarse porque se viene el gusano gigante, pero el buen Paul parece que entra en un trance por aspirar Spice, y se pone locote. ¡Ay, papá! ¡A tus hijos vuelan! Bueno, al final Thanos lo agarra y ya todos logran escapar. Paul vuelve a soñar con la chica Fremen, Chani. Y parece como que se besan, pero luego parece que la chica lo ataca y lo mata con un cuchillo. Todo es muy confuso. El chico le habla de estos sueños a su madre, y además le dice que, de alguna forma, él sabe que está embarazada. Y la mami le dice... ¡Ay, Dios mío! Más tarde, Papi Duque le dice a mamá monja... Oye, sospecho que algo malo va a ocurrir. Prometeme que cualquier cosa vas a cuidar a nuestro hijo. Y la ceño dice... ¡Sí, claro, gordo! Y en efecto, entrada la noche, distintas facciones del imperio, incluidos los malvados Harkonnen, liderados por Drax, atacan la ciudad, y eliminan a gran parte de la casa Atreides. Ahora se nos hace evidente que el famoso emperador mandó al duque y a su familia a este desolado planeta para poder matarlos. Pues el poder político de la casa Atreides estaba creciendo demasiado. El duque es traicionado y paralizado por el doctor de la familia. Pues los malos tienen a su mujer, ¿y qué no haría uno por amor? Y Thanos y sus hombres pelean con valentía para defender la ciudadela, pero los malos vinieron con todo. Y Jason Momoa es muy badass matando enemigos sin siquiera activar su escudo. Pero parece que no llegó a tiempo para rescatar a su alumno, Paul. Igual, como es Jason Momoa y está mamadísimo, logra escapar sano y salvo. De hecho, Paul y su madre son secuestrados por los Harkonnen y abandonados en el desierto para que sean devorados por los gusanos de arena. Y así el varón técnicamente cumple la promesa que le hizo a la monja espacial de no dañarlos. ¡Qué trucazo, ¿no? Pero mamá y su pequeño se liberan usando sus poderes mentales y hacen que los Harkonnen se asesinen entre ellos. Aunque el doc traicionó a la familia, no fue tan desgraciado. Él le dejó a Paul el anillo de su padre y un kit con herramientas muy útiles para su supervivencia en el desierto. ¡Qué agradable sujeto! Pero igual, el varón Harkonnen lo mató. Aunque antes de morir, el doc dejó una cápsula envenenada en el diente del duque y le explicó cómo funcionaba, por lo que, con su último aliento, el padre de Paul muerde dicha cápsula y llena el aire de un gas venenoso, matando al varón y a todos sus súbditos. Paul siente a través de la fuerza que su papi está muerto, y él llora mucho y su madre también. Pero bueno, al menos se refugian en una tienda que el difunto Doc les dejó, la cual funciona igual que los trajes especiales y les permite sobrevivir en el desierto. Paul de nuevo inhala Spice y tiene una visión muy rara, donde lidera a una legión en una batalla campal contra el imperio. Y luego está haciendo una guerra santa en su nombre y todo sigue siendo muy confuso. Pero bueno, la ayuda por fin llega. El buen Jason Momoa corre hacia Paul y le da sus sentidas condolencias y procede a arrodillarse, pues con su padre muerto, Paul es el nuevo duque. Todos se esconden del ejército imperial en esta instalación abandonada y son acogidos por los Fremen, quienes son muy callados, pero parece que creen que Paul podría ser su mesías, el elegido. Pero no hay tiempo de supersticiones pues llegan los militares del imperio y para darle tiempo de huir a su duque, Jason Momoa se pone mamadísimo y mira la pantalla de forma muy badass y luego cierra las puertas tras él y se ponen a matar chicos malos, uno a uno, de forma muy brutal. E incluso cuando ya lo habían herido de muerte y debería estar en el suelo, Jason Momoa sigue peleando y apuñalando villanos hasta que lo dejan como anticucho y cae muerto. Ese es un verdadero hombre. Y vemos que en efecto se cumplió el sueño que Paul tuvo al inicio de la peli. ¡Qué pena bro! Paul y su mamá escapan en una nave pequeña, pero intentando despistar a los jets enemigos entran en una de las terribles tormentas de Arrakis. Su nave empieza a dañarse y Paul tiene una visión de un misterioso hombre Fremen diciéndole cosas muy filosóficas sobre la vida y le dice que se deje ir y acepte su destino. Y el muchacho hace caso y apaga los controles y permite que la tormenta decida su destino. De vuelta en el planeta de los Harkonnen vemos que el malvado varón sobrevivió al envenenamiento. ¡Ah carajo! Y su sobrino Drax le dice que la casa traides ha sido eliminada y Paul y su mami ni cagando están vivos porque nada sobrevive a esas tormentas. Y el varón dice ¡Gigi sobrino! Ahora ve y mata a todos los Fremen. Pero vemos que la tormenta elevó la nave de Paul hasta un punto donde él pudo maniobrar con más facilidad y logró salir de ella. Y aunque el aterrizaje es un poco accidentado, nuestro héroe y su mami ahora están a salvo. Pero más tarde son perseguidos por un enorme gusano de tierra y este contempla fijo a Paul y ¡Mierda! ¡Esas cosas son grandes! Bueno, alguien activa un dispositivo que aleja a la bestia y vemos que mamá y su pequeño no están solos. Desde las montañas rocosas se acercan los misteriosos Fremen y su líder a quien ya conocemos, Stilgar. Él dice que Paul está joven y aparte es un chico valiente así que puede quedarse con ellos y ser entrenado. Pero su mami ya está vieja así que se disponen a robarle su suministro de agua y matarla. Pero el aceño no se deja e incapacita al mismísimo Stilgar y le dice ¡Ahora eres mi perra! ¡Diablos señorita! Por lo que los Fremen se bajan y dicen Ok, ok, no hay problema, podemos ir todos juntos. Paul nota que detrás suyo había una chica Fremen y no es otra que Chani con quien ha estado soñando desde que comenzó la peli. Viendo que han demostrado ser fuertes y valientes y aparte que el muchacho podría ser su mesías Stilgar dice que Paul y su madre ahora están bajo su protección y que irán a su ciudad pues pronto amanecerá ya saben, comienzan las tormentas. Pero este señor Fremen no está nada contento y desafía a la mamá de Paul a un duelo y como el chico es buen hijo se ofrece a pelear en nombre de su madre. Paul tiene una visión de sí mismo muriendo en este duelo y una misteriosa voz le dice que cumple su destino y que no tenga miedo y que cuando uno toma una vida también entrega la suya. No sé qué significa eso, pero bueno. Chani le dice que no cree que él sea su mesías pero igual le presta un cuchillo especial hecho de un diente de gusano de arena para que Paul muera con honor. Gracias supongo. Y comienza el duelo y este señor es un guerrero muy diestro pero recordemos que Paul fue entrenado por Jason Momoa y el mismísimo Thanos así que ahí también le reparte y pone su cuchillo en la garganta del míster preguntándole si se rinde y todos los Fremen dicen ¿Qué carajos? Sucede que en esta cultura eso de rendirse no existe y piensan que Paul se está burlando de su adversario. Pero bueno, Paul de nuevo escucha la voz misteriosa la cual le dice que no tenga miedo y que acepte su destino y nuestro protagonista, muy a su pesar mata a su adversario de forma muy fecherita, por cierto. Los Fremen ahora lo aceptan como uno de ellos y lo invitan a vivir en su comunidad y aunque su mami le dice que mejor escape del planeta Paul dice saber que su destino está aquí en Arrakis junto a los Fremen y todos se acercan a la famosa comunidad de los Fremen y vemos que esta gente es tan veras que hasta surfean en los gusanos de arena. ¡Eso sí es de gánsters! Y Chani le sonríe a Paul y nuestro protagonista se prepara con emoción para esta nueva etapa de su vida. Y esta peli tendrá una segunda parte pero hasta entonces... ¡Fin! Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales los enlaces también los tienes en la descripción Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video házmelo saber en la caja de comentarios Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día Yo soy Mauricio Gracias por ver y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!